ven espíritu santo visita las almas de tus fieles y enciende en ellas el fuego de tu amor en este vídeo hablaremos un poco de la experiencia que han tenido algunos místicos de la iglesia católica en relación al gran aviso o iluminación de conciencia en primer lugar mencionaremos la experiencia que tuvo la mística jennifer quien es una ama de casa estadounidense y siendo presentado sus escritos en el vaticano durante el papado de juan pablo segundo la respuesta fue que sus escritos podían publicarse de cualquier manera lo cierto es que a la mística jennifer nuestro señor jesucristo le da una visión del gran aviso o iluminación de conciencia de una manera particular jennifer tuvo la visión del gran aviso en tres días diferentes y lo relata de la siguiente manera nuestro señor jesucristo le dice a jennifer hija mía estás presenciando una visión de la advertencia que vendrá ella aquí relata que el cielo está oscuro y parece que es de noche pero en su corazón algo le dice que es algún momento de la tarde dice jennifer que veo el cielo abrirse y puedo escuchar largos y prolongados truenos cuando miro hacia arriba veo a jesús sangrando en la cruz y la gente cae de rodillas entonces jesús me dice verán su alma como yo la veo verán cada herida que cada uno de que ustedes haya agregado a mi santísimo corazón ella relata que a la izquierda de a la santísima madre llorando y luego jesús me habla de nuevo y dice prepárate prepárate ahora porque el tiempo se acerca pronto hija mía ahora por las muchas almas que perecerán debido a sus formas egoístas y pecaminosas en eso miro hacia arriba y veo las gotas de sangre que caen de nuestro señor jesucristo y golpean la tierra veo millones de personas en toda la tierra y muchos parecían confundidos mientras miraba hacia el cielo en eso jesús me dice están en busca de la luz porque no debería ser un tiempo de tinieblas sin embargo es la oscuridad del pecado la que cubre esta tierra y la única luz será aquella con la que yo vengo porque la humanidad no se está dando cuenta del despertar que se le acerca y que se le está siendo otorgado esta será la mayor purificación desde el comienzo de la creación dice nuestro señor jesucristo sigue jennifer comentando veo gente llorando y algunos con gritos horribles cuando ven a jesús sangrando en la cruz jesús continúa diciéndole no es por mis heridas sangrantes lo que les causa a ellos sufrimiento es saber que el rechazo del hombre hacia mí ha hecho sangrar mis heridas hija mía muchos perecerán porque sus almas se han alejado tanto de mí pero yo soy soy jesús quien mostrará la gran profundidad de mi misericordia hija mía ves que la tierra ha estado temblando mientras se acerca esta hora de purificación de la iluminación la furia del león estará merodeando entre mi pueblo la tentación se multiplicará porque busca a sus muchas víctimas será la batalla espiritual más grande que jamás haya soportado el hombre hija mía dile a mi pueblo que hoy les pido que presten atención a mis palabras porque la señal en el oriente está por salir dile a mi pueblo que esta es la hora yo soy jesús y todo se hará según mi voluntad jennifer continúa explicando que mientras miro hacia arriba sigo viendo a jesús sangrando en la cruz sigo viendo a la santísima virgen maría llorando a la izquierda la cruz es de color blanco brillante e iluminada en el cielo parece suspendida a medida que el cielo se abre veo una luz brillante que desciende en la cruz y en esta luz veo a jesús resucitado aparecer de color blanco mirando hacia el cielo levantando sus manos luego mira la hacia la tierra y hace la señal de la cruz bendiciendo a su pueblo en estas tres visiones que comentamos anteriormente la mística jennifer nuestro señor jesucristo le ha revelado cómo será el gran aviso o iluminación de la conciencia y luego posteriormente le da un mensaje también relativo al gran aviso y dice lo siguiente es un mensaje del primero de noviembre del año 2020 mis hijos han sido silenciados sus voces enmascaradas para no decir la verdad pero les digo esto que el mayor virus es el pecado que se ha apoderado de los corazones la forma en que este mundo se librará del mal que se ha infiltrado es a través de la oración y el ayuno y cuando llegue la gran hora mi luz brillará en las almas de la humanidad presten atención hijos míos porque es hora de que hagan las paces con su prójimo cuando comienzas a mirar a tus prójimos con ojos de amor entonces comienzan a sanar las heridas y mi misericordia comienza a fluir a ti esta es la hora más grande en la que el mundo comenzará a cambiar de oriente a occidente cada rincón de la tierra oirá mi voz ordenando que se apague toda luz y sólo se verá aquella que yo traeré debes comenzar a prepararte y reconocer la oscuridad que persiste a tu alrededor buscando capturar tu alma no seas como las vírgenes insensatas es hora de despertar hijos míos y reconocer los tiempos en los que están porque la gran prueba de la humanidad está a sus puertas ahora sale en oración porque yo soy jesús y mi misericordia y justicia prevalecerá también la virgen maría reveló a gisela cardia entre viñano romano la mística y estigmata italiana en un mensaje del 26 de mayo del 2020 como sería el aviso o el gran aviso y el mensaje dice así queridos hijos gracias por estar unidos en oración y por escuchar mi llamado en sus corazones pronto muy pronto llegará a la iluminación advertencia que los pondrá en un estado de éxtasis que durará unos 15 minutos y aquí el cielo se volverá rojo ardiente entonces oirás un rugido muy fuerte pero no temas porque este será el anuncio de la venida del hijo de dios mis amados hijos estos son los momentos en que el anticristo está por hacer su entrada te daré más instrucciones más tarde queridos hijos oren no sólo para pedir cosas sino también para agradecer a mi hijo jesús por su paz y por su vida los amos hijos siempre estaré cerca de ustedes recuerda que después del silencio vendrá la tormenta ahora ahora para que dios tenga misericordia de los poderosos reza por la iglesia y los sacerdotes ahora los bendigos los bendigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y en otro mensaje también la virgen maría le revela a gisela cardia de cómo será la iluminación de la conciencia y le dice hijos míos les pido fuerza y coraje reza por los muertos que hay y habrá las epidemias continuarán hasta que mis hijos vean la luz de dios en sus corazones la cruz pronto iluminará el cielo y será el último acto de misericordia pronto muy pronto todo pasará rápido tanto es así que creerás que ya no puedes soportar más todo este dolor sino encomendarlo todo a tu salvador porque él está dispuesto a renovarlo todo y tu vida será un receptáculo de alegría y amor no temas porque estaré a tu lado y pronto mi corazón inmaculado triunfará contigo toda tu vida se transformará y aquí el espíritu santo continúa actuando no temáis fuerza y coraje hijos ahora los dejo con mi santa bendición en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y bien quería transmitir leerán estos mensajes bien reveladores de que describen un poco de cómo será el gran aviso o iluminación de conciencia en un próximo vídeo estaremos atentos porque hay unas revelaciones muy interesantes de una mística francesa llamada fernandé navarro ella toma el seudónimo de jenny suirien que significa en fran del francés trasladado al español significa yo no soy nada y tiene un mensaje bien revelador de quiénes son los evangelizadores que llevarán la palabra de dios después inmediatamente después del gran aviso o iluminación de conciencia bueno mis hermanos que dios les bendiga toda la luz se apagará el cielo oscurecerá tu cruz resplandecerá y cantaremos sin sentad sin sentad toda la luz se apagará el cielo oscurecerá tu cruz resplandecerá y cantaremos sin sentad no tun no sin Gracias.